Bendito sea el hijo, bendito santo sea el espíritu Maldito el que te clavo en la cruz, nombre, nombre, nombre es su Me doblí y pedí, sé que estaba ahí, se puso pa' mí y me escuchó No me arrodillo hasta el nadie, mis rodillas solo se doblan ante Dios Quieren controlar el tiempo, ellos controlan el money Police Academy, soy my honey Pero convertido de burro a pony, yo no soy, yo solo soy good honey Bajaron tanto el queso, que en el infierno los demonios les dicen los provolones Van a rendir cuentas por todas sus misiones, hay que aprender lesiones pa' las bendiciones Un matrimonio sólido, no hable pensiones, espeluznante ver en vida lo que vi en visiones Una sable a la nina y ve de sus errores, si no te trago una ballena serán tiburones No soy católico, pero hay católicos, que por lo menos le predican al alcohólico Haciendo cosas que no salen en el libro, descifra tus códigos, profundiza en el libro No tendrás ningún dios aquel no delante de mí, vivo como si no fuera a venir mi papá El entretenimiento me aleja, ya casi ni oro No me hable De adorar otro nombre, de seguir pasos de hombre, de rezarle un rosario No me hable De vírgenes, de estatua, de santos, mejor yo toco el manto del maestro y me sane Yo camino por mi fe Babilonia me escape Jesús el que todo lo ve Yeah Siempre creí, nunca dudé, mi abuela me enseñó a creer Nada fue obligatorio, siempre fue fe, tuve esta estación y me escarrilé Yeah Me gustó la caída y me hice bien adicto cuando la probé Tiempo viejo oscuro pero salió el sol y más número otra vez Vino y salvo mi pellejo, llorando frente al espejo Le suplicaba que saque las calles de mí que cumpliera mis sueños En la vida pa' que vaya bien primero hay que ser bueno Yeah Bendito sea el Hijo Bendito santo sea el Espíritu Y bendito sea Dios Que nunca, nunca ha desechado mis oraciones Amén por eso Ni ha faltado de mí Toda su misericordia Amén No tendrás ningún Dios ajeno delante de mí Vivo como si no fuera a venir mi papá El entretenimiento más le hay Casi ni oro No me hables De adorar otro nombre De seguir pasos de hombre De rezar un rosario No me hables De virgen De estatuas De santo Mejor yo toco el manto del maestro y me sané Yo camino por mi fe Babilonia me escape Es su ser que todo lo ve Almighty Santo, santo, santo Bendito sea el Hijo Obi, yeah Dímelo Obi Yeah Crisius We bless bro Beisa Bendito sea el Hijo Tú sabes cómo hablan los querubines allá arriba en el cielo Padre Yo estoy dispuesto a adorarte Hasta que tú llegues Hasta que Jesús llegue Hasta que me muera Yo te pertenezco Yo soy del reino de la luz ¡Holly! No tendrás ningún Dios ajeno delante de mí Vivo como si no fuera a venir mi papá El entretenimiento más le hay Yo te perteneco Me gané Me gané Me gané